Contenta de venir a estos juegos porque era una ilusión que me hacía y contenta también por los resultados y por la medalla. Hay mucha gente que está saliendo ahora, que tienen entre 23 y 24 años, que eso de cara a las Olimpiadas en Brasil es positivo al nivel de clasificación. Entonces esperemos que el equipo siga evolucionando y sigan mejorando las marcas para poder seguir adelante. Quiero seguir entrenando. En un principio mi meta era el europeo pasado, terminar ahí. Pero bueno, si no tengo ninguna lesión, sigo entrenando y puedo seguir estando entre las 15 mejores del mundo y sigo yendo a los campeonatos por seguir entrenando. Entonces mi ilusión es poder ir a unas Olimpiadas, que Río igual queda un poquito lejos, pero bueno, es el último cartucho que me queda por lanzar y esperemos que por intentarlo nunca se sabe lo que puede pasar.